Se da la partida de la quinta de programa, parte último, Fantastic Pegasus. Busca la punta por fuera Kiki D. Por el medio lo hace Al Zakir. En el grupo convocado se acerca también Curaca, por dentro Quarrel Pound. Ha comenzado a mejorar por el cuarta línea Mimi. También lo hace Wey pegado a la baranda. Ha recorrido hace los primeros 300 metros y hay cerca de 6 peleando a la punta. Convocado Al Zakir, Mimi, Quarrel Pound, Wey y por el lado de afuera lo hace Kiki D. Faltando 350 para la meta, Kiki D por fuera va entrando a dominar. Convocado ha quedado en el segundo lugar, en el tercer puesto Al Zakir, en el cuarto lugar Wey y quinto Quarrel Pound. Faltando exactamente 150 para la meta, Kiki D convocado, están peleando a la punta. Último 100, Kiki D por fuera un pescueso en taja, convocado en el segundo lugar. Kiki D convocado, llegan a la meta, tercero Al Zakir. El cuarto puesto para Mimi, luego remata Quarrel Pound. A continuación finaliza Curaca. Gana la quinta carrera del programa. El número 10, Kiki D con Carlos Ludeña. Gana la quinta carrera del programa.